Hola amigos, vamos a sacar dos cartas del oráculo de Gaia, como dije ayer, porque considero que somos muchísimas personas para identificarnos todos con un mensaje. Hoy de verdad que los mensajes que están saliendo, tanto en los arcanos mayores como en el mensaje del día, son de verdad... Hay una carta girada. Son maravillosos, de verdad, hoy va a ser un día maravilloso. Mira, siento que han salido las dos cartas. Vale, el primer mensaje que ha salido, es que se han tirado, es la búsqueda. Y el segundo mensaje que ha salido es la evolución. La evolución, cambios de la tierra, cambios climáticos, transformación. Nos dicen que tenemos que evolucionar, que a lo mejor estamos en un momento de evolucionar, de transformación por algo, por lo que sea, por una situación que hemos pasado, por una mala relación, transformarnos por un trabajo, por nosotros mismos, porque vemos que estamos estancados, porque no mejoramos. Esto quiere decir, esta carta, que tenemos que evolucionar, pero siempre a mejor, en todos los aspectos o en uno en concreto. Eso tienes que estar viendo tú lo que es. Aparte te tienen que estar llegando señales, lo tienes que ver. El otro es la búsqueda. Perdido, confundido, solo, te encuentras solo, estás confundido, confundida, te ves solo, estás en este momento que ves que no encajas, que hay situaciones que no van contigo, que no entiendes nada, que no sabes para dónde ir, que la gente no te entiende, o que no ve que a lo mejor como si fueras un bicho raro. Eso quiere decir esta carta, búsqueda, encuentra, busca, medita, lee, intenta buscar por otros lados. Hay veces que va bien aislarse y si lo que no tienes al lado no convence, es mejor estar solo que mal acompañado, porque hay veces que las personas que tienes al lado no es lo que va bien. Es mejor a lo mejor empezar de cero. Lo digo, lo digo de verdad, yo hubo un momento que tuve que hacer limpieza y quedarme sola. Y es lo mejor que pude hacer. Encuentra, busca, lee, medita. Tenemos por suerte hoy en día una herramienta muy bonita que es internet, que hay muy buena información y también hay muy mala, pero puedes encontrar ayuda. Busca y encuéntrate. Eso es lo que quiere decir este mensaje. Gracias.